Rojo. ¿Colorado o no le dice nadie? Me sigue a decir colorado vos. Es anco. Listo, seguimos. El colorado es la acumulación de color. Es algo que tiene color. Colorado. Pero no sé qué es. Zapallo, es cabutia, ¿no? Este no, el otro. No, zapallo, zapallo. 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 Anco. Zapallo, anco. ¿Por qué le decían calabaza ellos? No, ese es calabaza. No, ese es zapallo. Cabutia es como la que es más dulce de que la batata, pero... No, es el boniato. Ah, el boniato. El boniato es batata, zanahoria. Ese. Voy, dale. Perdón. Fran. Pónganle. No, no, se pasaron la anterior. Traje de baño. Ah, traje de baño. Viste, te dije, boludo. Pedilo, pero ponéle la anterior, que era esa. Celular. Sí, sí, sí. Ahí va, perfecto. Ahora sí, seguimos todos. Ahora sí, dale. Traje de baño. Vos. Maya. 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 Maya enteriza. Pedilo, como un traje de baño. La cosa es que la malla, ¿qué es la malla, no? La malla es la malla dentro del traje de baño. La malla de red, esa es la malla. Sí, la famosa malla que usaban. Es la malla. Pero la pregunta no es qué es lo que es, sino cómo le decís. Yo le digo traje de baño. Yo le digo malla. Traje de baño. Es la malla de... Ahí viene otra. Malla de... Hola, ¿qué tal cómo les va? Me pongo la malla de... Del carré. Sí, sí, la malla de armadura. Hola, del carro. 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 Buenísimo. Bueno, ¿hacemos el repaso de Lola? Vamos a entrenar. Rápido. Lola, rápido tenés que decirlo. Traje de baño, amigo. No, no, no. Todos, todos. Te van a aparecer fotos y te decís cómo le decís. Rápido. Pinball. Bien, seguimos. Antiojos. Bien, seguimos. Bien, seguimos. Rojo. Rojo, rojo. No, pero no tenés que... No hay una bien y una mal, ¿eh? Vos decís cómo le decís. Celular. Traje de baño. No. Vamos, Lola. Está bien, está bien. Todos iguales. Vamos a entrarías. Sigamos, sigamos. Seguimos, arrancamos. Los chetitos. Chetos de Sanitido. ¿Para chetos son los que le dicen maya? Traje de baño. No, traje de baño. Traje de baño, cheto. Bueno, vamos a hacer cheto de bien hablado. Por eso, por eso. Seguimos. Arráncalo la ronda. Horrible. ¿Qué onda? ¿Qué hago? Le digo, ¿cómo se dice? Bermuda. 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 Bermuda de virgo. ¿Y cómo es el otro? ¿Pantalón? Short. Short. No, eso es una bermuda, no es un short. Short es más cortito. Tiene para cinturón encima. ¿Lo tiene que pedir Alexis? Pueden decir pantalón corto. No, pero... Es verdad, es verdad, ¿eh? Es verdad. Pantalón corto va, ¿eh? Me arregla bastante. Está bien pantalón corto. Pasa que el pantalón corto es de la rodilla para arriba para mí. Pídanlo ustedes. ¿En qué...? Para mí en el colegio me dejaban ir con bermudas y pasaban la rodilla para abajo. Si no, es pantalón corto. Terrible pescador, amigo. Es que, ¿sabés por qué es bermuda ese? Rodilla para abajo es pescador. ¿Sabés por qué es bermuda? Claro. Porque es medio de vestir. Claro, ¿tiene para poner cinturón? ¿Eh? ¿La bermuda? O sea, ¿vos a esto le llamás bermuda? Sí. Sí. No, no. A esto le llamo pantalón corto. No veo, ¿eh? Short de jogging. No veo, no veo. Short de jogging. Yo le digo short de jogging también. ¿Eh? Es un shortcito. Hola, quiero un short de jogging. No puede ser que estemos dando este diálogo acerca de bermuda. Vamos a cantar y todos dijimos bermuda. Pero ¿sabés por qué dijimos todo bermuda? Este es porque tiene para cinturón. ¿Sabés por qué dijimos todo bermuda? Claro, porque este es vestir y el otro es jogging. En el jogging se le dice short. Por la tela, ¿no? Short de jogging. Sí, pero no short de jogging, boludo. Es un montón de frases. No, le decís short. Un short. Un short. Un short. Un short de jogging. Linda, linda. Por eso. Perfecto. Estamos todos de acuerdo. Ven a Fran. Seguimos. A ver. Estacionamiento. Estacionamiento o parking. No, mentira. Cochera. ¿Qué te pasa? No, pará. ¿Eh? Para piña. Parqueadero. No, estacionamiento. 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 Sí, puede ser cochere. Pero para mí la cochera puede. Es un edificio. Ey, ey, ey. No te quieras hacer la popular porque ahí te iba a salir la cheta de adentro y dijiste estacionamiento. Pero me da base con los números y todo. Claro, es que no lo había pensado bien. Eso es una cochera. Estacionamiento. Estacionamiento. No, no. Pero ¿saben cuál es el ejercicio? ¿Saben cuál es el ejercicio? El ejercicio que tenemos que hacer es decir lo primero que nos viene. No reflexionar 30 veces. Porque si no se pierde la magia del juego. Sí, señor. Estacionamiento. A ver. Lánzame la otra. Pasa que cuando lo dice uno hay que decirlo al mismo tiempo. Uh, carnecita. Vale, vos. Rápido, chicos. No piensen, no piensen. Bife. ¿Qué te acercaste a mirarlo? Es que quería ver qué corte era. Sí, yo también. Tenía un poquito de hueso ahí. Tenía hueso y dije... Sí, yo le digo bife. Churrasco. Churrasco también. Bien, te van. No, te van acá. El churrasco sin hueso. Un bife, un bife. Es un bife. De chico comí bife y churrasco a las dos cosas. Y a las dos cosas le decían churrasco a mi familia. Entonces el churrasco a todos. Igual todos le dicen bife a todos. Yo no sé qué es un bife. El bife tiene hueso, el churrasco no. Costeleta. Sí, costeleta le dicen. ¿Churrasco no tiene hueso? Es verdad. Bueno, seguimos. También puede ser el tomahawk. Ojo. No, pues eso es otro hueso. La señora de Saricina. Disculpe. ¿Vos? Lapicera, la concha. ¿Lapicera, lapicera? Lapicera. 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 ¿Nadie le dice virome? Bolígrafo. ¿Virome? ¿Virome le dicen otros viejos? No. ¿Virome es otra cosa? Sí, es virome. ¿Virome es otra cosa? ¿Cómo le dicen? ¿Volí? No, porque hay... Pluma es cuando tiene la punta de pluma. Pluma es cuando tiene la punta de pluma. Che, todos los nuevos. Nada, parque. Todos los nuevos pibes le dicen virome. ¿Virome? O boli. ¿Voli? El boli, no. No, bolígrafo. El boli es el que viene con la punta de bolígrafo. No, pero en España le dicen el boli, pasame el boli. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Pero es español. ¿Cómo le dicen? Yo lapicera. La Vic también. No, no, ustedes ya sé. Nosotros todos le decimos lapicera. Y es un invento argentino. Yo le digo, che, pasame la lapicera. Y es un invento argentino. No, hay chance que le diga pasame... Lapicera o virome. Pasame la virome. Virome puede ser, pero... ¿Voli? No sé si... El boli es de... Es español. En España le dicen el boli. No quiero spoilear, no sé si está, pero estaba tipo liquid paper o corrector. Esa clara. Pero pasa que liquid paper es la marca, me parece. Es como decir patin. Claro, pero ¿cómo le decís? Yo le decía liquid. Yo también. ¿Ven en mi casa? El liquid. El liquid. No el liquid paper, pero el liquid. El liquid. Chicos, sí pasa. ¿Corrector? No. Y también estaba el otro, el que no era el blanco. Sí. El que borraba la... A la tinta. Ah, ¿qué adora? Pasen, pasen, pasen. Seguí, pero pasame el liquid. Que podías escribir con la otra vez arriba de la borrada. L-K-I... Se le decía virome, en realidad. ¿Cómo se llamaba chat? ¿Sabes por qué se le decía virome? ¿Sabes por qué se le decía virome? Borra tinta, borra tinta. Porque el que la inventó... ¿Qué? Es un húngaro que en realidad murió en Argentina y es como naturalizado de argentino, que era viró. ¿El gordo virome? No, no, viró, viró. Landale. Ladislao viró, algo así era. Pará, Frank. ¿De verdad? Sí, sí, sí. No está dejando un ridículo. Sabiendo quién era el gordo virome. Pero por eso... Wikipedia. ¿Cómo dijo? Gordo virome. Eh, vos hablás de virome y él habla de Van Pene. ¿Te das cuenta del contrato que estás haciendo en el programa? A ver, también tira unos factos intelectuales. Él dijo, es argentina, pero es porque el tipo, si bien es húngaro, es argentino, murió acá. Bien, ¿seguimos? Sí. ¿Cómo le dicen a esto? Una foto de Van Dijk. Vaso. Pero lo que está dentro, ¿no? Lo que está dentro del vaso. Agua con gas. Eh, le dé WhatsApp. Vaso con soda. Tengo que ver la botella de la que se sirvió. Le dé soda. Le dé soda. Eh, perdón. Eh, el Sprite. Dale, rápido, rápido. Eh... Una bebida. Para mí es soda. Agua con gas. Es que para mí es soda porque tiene mucha burbuja, pero no veo el chifón. Y aparte como una, no sé si una limpita. Bueno, pero hay unas ojitas. Dale, dale, rápido, chicos. O gaseosa. ¿Qué es? Soda. Soda. Puede ser. Gaseosa puede ser. ¿Qué es? Yo soda, dije. Vos, agua con gas. Perfecto. Soda, le digo yo. Che, el sábado pasan cosas. Sí, pero estamos jugando. Ah, vale. ¿Qué es? ¿Quién es soda, Lola? También. Otra. Sí. Cama. No, es todo, ¿no? Todo. Cuarto. Ah, el cuarto. Habitación. Habitación. Pieza. Cuarto y pieza. Eh, pieza me gusta también. Tenía mi pieza. Pieza de sushi. Pasa que pieza, si vas a otro lugar a decirlo, nadie te entiende. Pieza, pieza es muy del interior. Alcoba. Voy a la pieza. Para mí, si tu pieza es una mierda, la llamás a tu pieza. Pero si tenés una rehabitación, es adecuada. Hay dos universales que es cuarto domitorio y habitación son las tres universales para mí. Para mí, habitación es muy de hotel. Para mí, habitación es la habitación de hotel. Claro, habitación es de hotel. Si tú vas a España y le decís una pieza, los chavones, ¿pieza de qué? Ah, en España dicen el piso, viste, te hablan de otra cosa. El piso es el departamento. No, no, el piso es todo un piso. Recámara, ¿no? El departamento. ¿Cómo en España un departamento es piso? ¿Lo leíste? No, no, vos departamento, vos a España. Sí departamento y yo te hice departamento de donde. Pero tampoco dicen cuarto, dicen habitación, me parece. Dicen dormitorio. Pieza, pieza. Dormitorio. Habitación para mí de hotel, me lleva a un hotel. Run, ¿no? Todo lo que diga Lola lo digo. Estamos cortados con la misma tijera. Está bien, pero bueno, este era el más difícil porque yo le digo. Yo no le digo cuarto, pero le digo pieza y habitación. Piezas argentino. Piezas. Piezas del interior para mí. ¿Sí? Y vos que sos de Italia, vos. Pero la plata no es el interior. No, 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 es que son cosas que para mí son del lunfardo. ¿Lunfardo? Divino. Claro, del lunfardo. Una más casi le decimos. Laburo. Vos laburo le decís acá en Argentina, ¿no? ¿Cómo se destraba esto? En Italia. Ahí, te laburo. Vos. Sándwich. Bien. Sándwich. 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 Oh, refuerzo en Uruguay. Sándwich. Igual para mí también es sándwich. No, no me importa. ¿Sabés quién inventó? Pero decí lo que es para vos. Sándwich. Lo inventó un duque. Pero no empecemos. Un Lord Sandwich. Pero no. No tenía cómo comer la carne y agarrar los panes. Me chupo un huevo. Me chupo un huevo. Me chupo un huevo. Lo juro, literal. No te digas que no te chupo un huevo quién inventó el sándwich. Me encantan estos datos inservibles. A mí me encantan. Inservibles. En los Simpsons, una vez. Pará. Sándwich. 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 Por favor, Morena. ¿Qué es? Sándwich. Cuarto Conde de Sándwich. John Montagu. Cuarto Conde de Sándwich. Y si, Alexis, porque si no, para el Sándwich del Sur también es por lo mismo. Pero chicos, la gracia del juego no es quien le dice correcto o incorrecto. Conde de Sándwich. Es cómo le decís. Claro. No, no importa si vos le decís a Alexis, el brodercito. Es cómo le decís, nada más. Pero qué malo que eso, está aportando un dato de color que es interesante a la historia, boludo. Pero porque siento que Fran lo está aportando. Puedes hacer un plan al mate del amor. Me das un mate. Fran lo está aportando porque quiere convencernos a nosotros de que le decimos mal. No, yo no quiero convencernos a nadie. Digo por qué se llama Sándwich, el Sándwich. Se llama Sándwich para vos. Se llama así porque le inventó el cuarto conde de Sándwich. Y así se llama. Vos lo argentinizás y le decís Sándwich. Está bien, pero la génesis del concepto es Sándwich. Está bien, pero yo te estoy diciendo cómo le tenés que decir. Te estoy diciendo de dónde es. Yo te juro que digo que fue penal. Listo. Che, la próxima ni nos traigan. Yo me quedo en el otro canal. ¿Se quieren levantar como el Momo? Mirá, está atendiendo una llamada en vivo este tipo. El Momo está atendiendo una llamada en vivo. Esta es una falta de respeto. No lo moletes a Fran, Coscu. Boludo, ¿cómo no lo voy a molestar si desde que llegó está? Yo vi una revista que dice el Lord Sándwich. No, chupa un huevo. A vos, a vos te chupo un huevo. A mí me encanta. Gracias, Momo. Gracias. La estoy peleando, gente. Porque a mí estos datos, a mí me encanta después tirarlos. Penaltecen, boludo. Estás el viejo. Pero es un chiste, gente. Entiendan. Entiendan que es un chiste. Yo a Fran lo amo. Sus datos irrelevantes me vuelven loco.